Muy buenas, hoy toca un juego del mismo creador de Bloody Ink. Mark se traslada a una vieja casa para organizar el funeral de su esposa, después de un terrible accidente de coche. Hoy juego a Scarry Shadow Spot Último Adiós. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Estás a punto de entrar en un lugar desconocido. Un lugar donde la realidad y la pesadilla se fusionan, donde las sombras esconden secretos y el miedo es una presencia constante. Este es un territorio inexplorado, una dimensión no solo de la vista y el sonido, sino de la mente. Es el limbo entre la luz y la oscuridad, entre la razón y lo irracional. Te encuentras en un punto de sombra que desafía la lógica y distorsiona el tiempo y el espacio. Este es el lugar de la sombra aterradora. Esto es Scary Shadow Spot. Bienvenidos a Scary Shadow Spot, donde lo ordinario se disuelve y lo desconocido toma el control. Esta noche nos sumergiremos en los recovecos más oscuros de la mente humana, donde los miedos más profundos y los recuerdos más dolorosos se esconden detrás de cada sombra. Nuestro protagonista es Mark, un hombre común que lleva la carga de un dolor insoportable. Hace unos días Mark perdió a su amada esposa, Jane, en un trágico accidente de coche, un accidente en el que él estaba conduciendo. La culpa y el remordimiento lo han llevado a buscar refugio en una vieja casa de campo, un lugar que una vez prometió esperanza y felicidad. Esta casa, ahora abandonada y polvorienta, alberga recuerdos olvidados y oscuros secretos. Mientras Mark intenta encontrar algo de paz, descubrirá que las sombras del pasado están más vivas que nunca. Sonidos inquietantes, visiones fugaces y un misterioso reloj detenido a la hora del accidente lo acompañarán en un viaje que desafía la realidad misma. Pero las preguntas persisten. ¿Qué se esconde realmente en esta casa? ¿Quién es la figura que aparece y desaparece entre las sombras? Y sobre todo, ¿es posible que la pesadilla que Mark está viviendo sea algo más que un simple juego de la mente? Prepárense, espectadores, para descubrir la verdad que se oculta en la sombra. Porque en este rincón oscuro del mundo, la línea entre lo real y lo irreal es tan fina como un hilo. Esto es Scary Shadow Spot. Bueno, pues empezamos. Otra vez estamos atrapados en una casa donde van a pasar cosas terroríficas. Bueno, igual que en el juego anterior, tenemos velas, tenemos cerillas. Las velas y las cerillas se irán regenerando en el mismo sitio. También tenemos un rosario. Rosario de madera. Puedo usarlo frente a los crucifijos. Rezar restaurará mi salud mental, que la tenemos aquí. A medida que se vaya asustando, esto irá subiendo y con los rosarios se puede rezar y bajar el miedo. El reloj de péndulo parece estar en perfecto estado de funcionamiento. Sin embargo, la obra está detenida en las 4 y 44. No. No. Las 4 y 44 sería aquí. Justo aquí. Esto es y 45. 50, 55 y en punto. Esto se equivocó. El que hizo el juego puso el... El minutero lo puso en las y 39. No es la y 44. Aquí. Otra cosa que tiene en común con el anterior juego son los cuadros. Vamos a ver que está todo el juego lleno de cuadros. Aquí es donde se puede rezar. No se abre. Parece conectado a un número de teléfono. O sea que está conectado a este teléfono. Está bloqueada por el otro lado. Está así. Baño. Parece estar conectado al cuadro faltante. Bien, aquí falta un cuadro y en cuanto lo coloquemos se podrá abrir esta maleta. Voy a ir dejando la vela sin encender. Pero la iré colocando donde pueda. Como la vela se regenera la puerta parece estar bloqueada desde el otro lado. Nada, por aquí nada. Por ahí tampoco puedo ir. Pues arriba. Arriba. Otro baño. Otro baño. Vestido sangriento. La ducha está completamente oxidada y no se abre. Necesito encontrar algo para engrasarla y dentro hay una llave colgando de una cadena. Aquí ahora falta una llave para abrir esta puerta. puedo encender el interruptor. No se ve nada. Prefiero volver al ático cuando haya encontrado una linterna. Cerillas. 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 Falta una llave aquí. Parece conectado a los objetos faltantes de la mesa. Aquí hay que colocar objetos. Aquí hay otro. Lo mismo. Cuando coloque los objetos que van aquí se abrirán supongo que las dos dos cajas. No tengo velas. Ya empezamos. Ahí se ha pegado un susto. Tres puntitos de susto. Debe estar bloqueada por el otro lado. Bien. Este es el tipo de juego que no te puedes defender. Básicamente habrá un bicho que esté dando vueltas por la casa y habrá que esconderse en los armarios. Hay que recordar dónde están los armarios. Ah. Y te puedes esconder también debajo de la mesa. Aunque aquí poco sitio hay para esconderse. Hace falta una llave. Otra llave. Remitente Doctor Will You Stand 20 de octubre de 1956 Entiendo que estás pasando por un momento extremadamente difícil después de la reciente tragedia. La pérdida arrepentida de un ser querido puede ser un trauma inmenso de procesar. Te aconsejo encarecidamente que hables con alguien de confianza y que no te aísles. Si necesitas más sesiones de asesoramiento no dudes en contactarme. Con cariño Doctor Will You Stand. Por cierto Poder girar no hay nada. Esto está conectado con el reloj. Este reloj es el único que no está configurado. Pero no sé qué hora es. Hay que saber qué hora es y ponerlo. Cuadro de Jane. Este cuadro es el que va en el el baño. Ya lo hemos visto. Un disco. Disco. Un rosario. Y nada más. Pues vamos a colocar el cuadro en su sitio. Se ha vuelto a asustar otra vez. Pero no sé en qué baño era en el de abajo me parece. No sé ¿Puedes correr más? Así. A ver. Este no. El de abajo. Va. Ya está constantemente apagándome las luces. Aquí. Colocar cuadro. Y esto estará abierto. Y me da carta la ecografía. Y esta puerta estaba cerrada. Otro susto. En la oscuridad más profunda la sangre fluye y las almas gritan. Cinco velas para cinco pecados. Cinco monjas para cinco tormentos. La la primera vestida de púrpura llora por la condenación eterna. La segunda en azul susurra mentiras. La tercera en rojo se ríe del dolor. La cuarta en verde esconde el veneno. La quinta en amarillo baila en la locura. Sangre y fuego dolor y luz. Solo en el orden correcto se abrirá la puerta del arte. ¿A qué se refiere? Cinco velas para cinco pecados. Ah, mira, aquí salen cinco monjas. Bueno, el orden será este, ¿no? Ya te lo está diciendo aquí. ¿En qué orden? Pues el que está aquí en el cuadro. Ah, mira, una vela roja. Tenemos la roja que no se coloca aquí, ¿verdad? Aquí solo van las blancas. Las velas de colores irán en algún otro sitio. La roja va en el centro. ¿Qué más? Historia del arte 1891 Tal vez debería examinar con cuidado el año en la portada y el contenido parecen importantes. Bueno, lo voy a apuntar. A ver. ¿Cómo pongo el contenido? El contenido es... Bueno, el contenido lo recordaré lo que no voy a recordar es el... El año 1891 Voy a poner aquí fantasma Algo más Se puede se puede vislumbrar el salón El director de la funeraria ha colocado el ataúd de Jane en el centro de la habitación para el velorio de mañana Velatorio sería Guardar En las máquinas de café donde se guarda hace falta monedas Aquí está la moneda Y pasará lo mismo que las monedas aparecen en el mismo sitio mira, igual que las velas reaparecen las monedas también reaparecen Otra vez revitente el doctor Mort Ah, no, este es otro otro doctor Mort Yucari 20 de octubre de 1956 En primer lugar me gustaría expresar mis más sinceras condolencias por tu pérdida Sé que este es un momento extremadamente difícil para ti y tu familia Quiero asegurarte que nos hemos ocupado de todos los detalles con el máximo cuidado y respeto Este es el que ha preparado el velatorio Hemos decorado el salón para el velorio según tu solicitud y el cuerpo del difunto ha sido colocado en el ataúd de manera digna y respetuosa Los familiares y amigos ahora pueden dar su último adiós en un ambiente sereno y decoroso Para cualquier necesidad adicional o cambio no dudes en contactarme He dejado la llave que me diste en la parte posterior de esta carta donde está pegada con cinta adhesiva Quedo a tu completa disposición para cualquier cosa que necesites Tengo la llave Llave del estudio Habrá que ir ahora ir probando Esta no es Puesto una llave para abrir esta caja Uh, ya empezamos Ya empezamos Voy a usar la moneda La voy a guardar Yo dejé abierta la puerta Todo esto es para subir el miedo este A ver Las puertas que estaban cerradas estaban arriba Esta Esa es Voy a colocar aquí la vela Aquí no van las velas ¿Verdad? No Ajá Aquí está el fantasma Y aquí hay que poner el Hay que poner ahí el el año Era mil ochocientos venta y uno Hay que ponerlos todos Iré encontrándose supongo que más adelante iré encontrando libros con años Seguramente No se abre parece conectado con los años de debajo de los cuadros Figurita de recuerdo A Otro sesión con el psicólogo Más cerillas ¿Cuántas tengo? Seis Siete Disco de instrucciones Ya tengo dos discos El de instrucciones y el uno Ah Aquí Insertar disco ¿Cuál en la instrucciones primero? Hola Mark Soy el Dr. Will Quería hablarte de algunas cosas importantes para ayudarte a manejar lo que estás viviendo Primero quiero que prestes atención a tu estado mental Puede ser fácilmente influenciado por eventos paranormales sonidos desconocidos y visiones Si te sientes abrumado podrías entrar en un estado de ansiedad haciendo todo más difícil Debes tener cuidado de no llegar al límite porque podría llevarte a consecuencias graves Para ayudarte a manejar tu salud mental he esparcido crucifijos por la casa Cuando interactúes con ellos podrás tener una idea de cómo estás Si encuentras un rosario utiliza esos momentos para rezar Sé que eres un hombre de fe y creo que esto puede darte consuelo Finalmente si tienes visiones de figuras agresivas recuerda que no puedes luchar contra ellas Son proyecciones de tu mente Si te acercas demasiado a ellas tu estado mental empeorará Corre o escóndete debajo de una mesa en un armario o en cualquier otro lugar que te haga sentir seguro y te permita calmarte Eso es todo por ahora Recuerda Mark enfrenta todo paso a paso Nos hablamos en el próximo disco Y este es el próximo disco Hola Mark Soy el Dr. Will Sé que estás pasando por un momento difícil La pérdida de un ser querido puede dejarte con un vacío inmenso Quiero que sepas que no estás solo en este viaje Tu mente puede jugarte malas pasadas pero es importante que te mantengas fuerte Estoy muy preocupado por ti En nuestra última sesión me diste mucho en qué pensar Temo que aún no estés listo para enfrentar esta verdad Tu padre me permitió entrar a la casa He dejado otras grabaciones por ahí y una serie de enigmas para mantenerte ocupado Es una terapia un poco particular pero si sigues mis instrucciones al pie de la letra estoy seguro de que tu viaje se beneficiará Nos hablamos en el próximo disco Ya no tengo más Insertar disco Ah, es para guardarlo claro para que no te ocupe espacio Porque el espacio que hay es el que está aquí Y por cierto no se pueden soltar los objetos Así que si recoges un objeto te lo queda Otra vez las 4 y 44 La hora del del accidente Para grabar que no tengo monedas Otra vez este sí es el mismo el Dr. Will Querido Mark Espero que encuentres algo de paz en los pequeños progresos que estás logrando Me gustaría compartir un consejo fundamental para mantener una mente clara el orden Mantener en orden no solo tus pensamientos sino también los objetos que te rodean Es esencial para enfrentar el caos que te rodea Cuando recojas algo nuevo encuentra de inmediato un lugar apropiado para ello Eso es lo que es lo que acabo de decir No puedes soltar objetos a no ser que los uses en el lugar adecuado Y el inventario es limitado Si sientes Si sientes que no tienes suficiente espacio intenta deshacerte de lo que ya no necesitas o reorganiza lo que ya tienes El orden puede revelar soluciones que antes te eludían No te preocupes demasiado si dejas algo importante atrás Los objetos realmente esenciales encontrarán su lugar como si estuvieran allí para ayudarte a avanzar Recuerda Mark El orden exterior refleja el orden interior Dice el orden ¿Cómo se ordenan aquí las cosas? No se puede arrastrar Bueno, aquí tengo un 1, un 2 Será objeto con el 1, el 2 A ver ¿Puedo arrastrar? No se puede arrastrar nada 1, 2, 3 Y el 4 no se lo que es El cajón está bloqueado parece estar conectado con este objeto de clavos No tengo ojos para insertar Ya me está diciendo lo que hay que poner ahí Eso de no está del todo bien Claro, yo no sabía que ahí iban ojos Ahora ya lo sé Y un crucifijo Algo más por aquí Algo que leer No Pues no he sacado nada en claro aquí Bueno, la figurita La figurita podría ir aquí Sí Van ahí Pues hay cuatro figuras Y hay que ponerlas en el orden correcto Al menos me la quito del inventario ¿Y ahora qué? Porque ya hay Mira, todo esto ya lo he mirado Todo esto ya lo he mirado Otro rosario Tengo tres Yo creo que con tres Cerilla A la llave Esto está abierto Antes había un montón de basura de basura por aquí Esto es nuevo Otro rosario Lo voy a dejar Una 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 Ouija sin un cursor No puede usar la tabla Ouija Y esta Caja está conectada con la tabla Foto Casa de campo Eso hacían con el psicólogo Tengo tres fotos Otra figurita Me llaman Como siempre me llaman por teléfono En estos juegos siempre alguien llama ¿Dónde está? Hola ¿Cómo estás? Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos Sé que este es un momento difícil para ti pero quiero saber cómo estás ¿Cómo van los preparativos para el velorio? Por favor llámame si necesitas algo Siempre estoy aquí para ti Entiendo que es extremadamente difícil y no tienes ganas de hablar pero debes saber que siempre estoy cerca de ti He intentado contactarte varias veces pero nunca respondiste El hecho de que lo hayas hecho ahora me hace sentir un poco mejor Nos veremos mañana para el velorio Solo puedo imaginar lo complejo que es pero necesitas entrar en la sala y enfrentar la realidad No esperes hasta mañana para ver el ataúd por primera vez Te quiero mucho ¿Quién no habla? Bien voy a seguir por aquí Y se abre una puerta que antes ¡Ay! aquí está el ataúd La puerta que antes no estaba abierta Parece que todos estos bustos deben ser girados de espalda Me falta uno Esta placa de metal me impide ver más allá necesito encontrar una herramienta para quitarla Lubricante ¡Ajá! Esto es para el baño que me decía que estaba atascado Otro disco otro libro Voy a apuntarlo 1748 y esto es como un monstruo peludo ¿Qué más? Ah la vela azul Voy a poner aquí una vela Otro rosario que no me hace falta Aquí hace falta una combinación ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ajá! Ya está No veo nada más Se asusta con cualquier cosa Bueno, aquí yo creo que ya terminé, ¿no? Aquí está la ouija Cerillas Yo creo que con 10 cerillas Mira, ya han vuelto a aparecer otra vez Estas velas No tengo ninguna moneda Yo creo que la moneda Encontré, que no me acuerdo si era Al final de este pasillo Ya No, la moneda no estaba aquí Era abajo De ver en cuando habrá que pasarse por ahí Por si ha aparecido otra vez la moneda Y tener al menos... Mira, ya que estoy aquí Ahí te queda Ah, ya lo estoy viendo Figurita de recuerdo J Figurita de recuerdo A Jane Entonces, voy a ir colocándola ya J-A-N Es el nombre de la esposa que murió Y aquí está la esposa que murió Y aquí está la moneda otra vez Y aquí hay más velas El disco primero Y me lo quito de encima Hola Mark Soy el Dr. Will otra vez Me alegra que hayas encontrado esta grabación Sé que la sala puede ser un lugar lleno de emociones en este momento Pero el ataúd puede reabrir heridas que quizás nunca se han cerrado por completo Quiero que sepas que, aunque parezca que todo se está desmoronando Tienes la fuerza para superar esto Cada enigma que encontrarás está diseñado para ayudarte a procesar tu dolor Y encontrar una nueva perspectiva Cada paso te acerca más a la verdad que debes enfrentar Ahora, hay una pequeña tarea para ti Busca con cuidado en el salón Encontrarás un objeto que pertenecía a Jane Este objeto está cerrado en una caja con una combinación numérica Encontrarás la combinación en el dormitorio A ver Hay que ir al salón Nos hablamos en el próximo disco Ir al salón Encontrar un objeto de Jane Bueno, ya iré Lo iré mirando a medida que lo vaya encontrando Y ya tengo el este El de monstruo peludo este Que es 1748 Voy a grabar Ahora voy a ir al baño No sé qué baño era Este no Creo que no era aquí Pues... ¿Dónde estaba? Un poco Aquí La luz Y aquí había que usar el lubricante Me puedo llevar la llave de... Llave de caja Ya empezamos con las cosas raras Llave de caja ¿Qué caja era? La que está aquí al final Al final del pasillo había una caja Hacía falta una llave No, abajo No, abajo Aquí no No, abajo No, abajo No, abajo No, abajo Esta caja. Y me da un martillo y se far... Ay, qué mal rollo, ya empezó. A ver, ¿me puedo esconder ahí? Ahí está. Vete, fuera. Ay, no se va. Está dando vueltas ahí. A ver, el miedo no le sube, no sé por qué. O sea, le asusta un rayo, un trueno. Y veo un bicho en medio del pasillo y nos asusta. Tengo un martillo, ¿verdad? Sí. Es este bicho. Aquí está otra vez. Llevo las velas. Pero yo creo que ya en todos los lugares le he puesto una vela. O casi todo. Tengo el martillo. Recordemos que... Eh, ¿dónde era? Aquí. 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 Aquí había una placa de hierro. Ya necesito algo para quitar la placa. Ahí está. Un vistazo. Un vistazo. ¿Y eso? El accidente En el reloj que no me acuerdo dónde estaba No, aquí no Estaba en uno de los pasillos Si no es en este, el de arriba Se ha vuelto a asustar del trueno Sigo sin tener una moneda Me gustaría tener al menos una moneda de repuesto Aquí Ay, la hora No la apunté No me digas que voy a tener que bajar ¿Qué hora era? 8.45 No Pulsé la que no era No No, no me acuerdo Ah Qué tonto Eso es por no apuntar las cosas Siempre me pasa lo mismo Pero bueno Pero bueno Al menos ya sé dónde está el reloj Ah, es aquí 10.25 No di ni una Ni una 10.25 Ahora sí ¿Qué? 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 11.25 12.25 la llave de la habitación del niño claro es que nos dijo es verdad que nos dijeron que estaba embarazada eso sí que da miedo ahí sí que se asustó qué iba a hacer sí la habitación del niño a saber no, ni esa ni esa no, ni esa ni esa ni la la niña No. Esta sí. Muy lejos, ¿no? Qué lejos está la habitación del niño. El disco número 3. Otra figurita. La N. Foto del accidente. ¿Dónde está? Aquí. Ahí se puede rezar. ¿Mi luces aquí? Pero puedo colocar la vela y encenderla. Ahí está el niño. No tengo ojos para insertar. Ahí van ojos. En las manos del niño van ojos. Y se abrirá esta... Esta caja. ¿Lo que es? Ah, linterna. Ajá. Ah, estos son objetos que hay que equipar. Un rosario y una moneda. Y hace falta una llave para esta puerta. Algo más. Ya que hay un rosario ahí. Voy a rezar. Me llevo el rosario que está aquí. Y volverá a aparecer otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, con la linterna ya puedo subir al ático. Otra moneda. Pues voy a grabar. Ya que tengo una moneda que me sobra. Ahí está. Grabado. Muy mal rollo. Está ahí todavía. Está intentando. ¿Qué está intentando? Me ha visto. Corre, corre, corre. Se ha ido, ¿no? Ah, no. Todavía sigue ahí. Puedo meter aquí dentro. ¿No viene? ¿Qué pasa? Está ahí. Creo que a partir de ahora va a estar dando vueltas por la casa. Ahí dentro me parece. Vale, necesito llegar. Bueno, primero quiero llegar aquí. No sé si sabe abrir puertas. Yo creo que sí. Porque si no, ¿cómo se ha metido en la habitación? Y voy a escuchar el disco. Ah, claro. Falta corriente. El contador está en el ático. Menos mal que tengo la linterna. El ático. Hay que activar la electricidad otra vez. ¿Está arriba? No puede ser. Foto de mujer ciervo. Mírala. Está ahí. Sí es esa. Ahí no hay nada. Y aquí le voy a poner una vela. Dime que no estás ahí dando vueltas. Otra moneda. Una vela. Un rosario que no quiero. Bueno, sí. Me voy a llevar uno. Y lo voy a usar. Porque tengo 42. Sí, lo voy a usar. Ya que me sobran. Y esto que viene ahora. Ah, mira el busto. No tengo espacio. Tenía que haber dejado el disco en su sitio. No tengo espacio para el busto. No puedo. Vale, pues mira. Tengo que... Espero que el bicho no esté por aquí. Tengo que dejar el disco. Y dejar la figurita. Esta era la de... La N. Pues va aquí. Falta la E. Y el disco lo puedo dejar... Aquí. Aunque no lo haya leído... No lo haya escuchado todavía. Cuando vuelva la luz vendré y lo escucharé. Y ahora sí hay espacio. ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí. Bueno, venga. Bueno, aquí hay... Después, después. Vamos a ir uno por uno. Los bustos estaban aquí abajo. Ay, estás ahí. Pero ese no era la mujer ciervo. Ese era el bicho que estaba bailando arriba. Los bustos eran aquí. Mmm, ya veo. Hay que ponerlos a todos mirando hacia la pared. Pero el típico puzzle de... Voy a cerrar esto. El típico puzzle de que si... Mueves uno, se mueve otro también. Entonces, lo que hay que hacer es ver quién mueve a quién. A ver, este de la izquierda... Mueve este. Ah, y también mueve a... Y mueve este también. Mueve tres. Este de aquí. Este mueve... Este de aquí. Este también mueve... Este. Solo, ¿verdad? No, nos mueve todo. O sea, los que están conectados se mueven entre sí. Ah, me falta uno. Si mueve este, se mueven estos dos. ¿Ya está? Bien, perfecto. ¿Y qué has hecho? Voy a poner aquí... Parece que todos los bustos deben ser girados de espalda. Está, está, está. Eh... Ha activado algo. Ah, y el ataúd está abierto. Qué mal rollo, ya verás. ¿Y esto? Cuando el día termina y llega la noche Tómate un respiro, enciende un derroche Lonely strike, es tu momento Suave y fácil, qué buen evento Lonely strike, lonely strike Un momento de paz que te gustará Lonely strike, qué felicidad Suave y perfecta para tu velada ¿Qué es lo que es esto? A ver, está contado como si fuera Un capítulo de una serie de televisión Y lo que acabamos de ver era un anuncio Ah, qué mal rollo ¿Qué tiene dentro? Una llave Llave del ático Y abrió los ojos Yo me voy de aquí Llave del ático Ah, está aquí A ver, solo por saberlo ¿Me puedo esconder por aquí? Voy a llevar estas tres, ¿ven? Y no, aquí no me puedo esconder Lo que sí voy a hacer Creo que se podía rezar aquí, ¿verdad? No, no se puede No se puede Bueno, a ver Está ahí Me ha visto Es la llave de esto Ahí estamos Otro disco Otro rosario Esto es para arreglar la electricidad Pero antes ¿Se puede rezar? Sí Hace falta otra llave No sé dónde está A ver Oh, ya sé cómo va Casualmente le di Está ahí detrás No está detrás Tenía vela Ah, mira Aquí me puedo esconder Y hay electricidad Bien Parece estar conectado Al tablero de fotos Hay que ordenar la foto Y las tengo todas Por ver No sabéis Idea Al menos me he quitado Un montón de fotos Del inventario Ahora tengo un montón De espacio ¿Y esto? Me llevo Este disco Que es el cuarto ¿No? Sí Ah, y esto no lo leí Metal retorcido El primer signo de ruina Entre las láminas La vida se hace añico Lágrimas en el estudio Un corazón roto Buscando alivio Una mente destrozada Vale, ya lo estoy viendo Este es el orden En el que hay que colocar la foto Un vestido escarlata La sangre cuenta Noche de tormento Dolores enterrados Delante de la casa Un refugio buscado Pero el dolor sigue Una sombra persiste En la sala Un ataúd silencioso La despedida final El frío del final En la profunda oscuridad La revelación final El ciervo observa La verdad revelada Metal retorcido Ya vimos que había Una foto del accidente Del coche Lágrimas en el estudio A ver Metal retorcido Lágrimas en el estudio Lágrimas en el estudio Vestido escarlata Delante de casa El ataúd Vestido escarlata Delante de casa El ataúd Estaba al final Y esto está abierto Y hay Llave de habitación A saber de cuál Pues lo de siempre Hay que ir probando Una por una Hasta que Sea esa Tengo dos Dos monedas Pero antes Quiero escuchar Los dos discos nuevos Otra moneda Ya había una moneda ¿Verdad? Hay otra Tengo tres Entonces Lo que puedo hacer Es grabar aquí Y ya tengo dos monedas más Oh, no puede ser No me puedo mover No me das que se Debo la luz otra vez No 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 mal A ver Disco número Tres Hola Mark Soy el Dr. Will De nuevo Estuviste en una habitación Muy especial Jane estaba embarazada De pocos meses Cuando ocurrió El accidente Esta iba a ser La habitación De tu hijo Un lugar lleno De esperanzas Y sueños Sé lo difícil Que es enfrentar Esta doble pérdida Quiero que reflexiones Sobre algo importante A veces Para superar el dolor Necesitamos abrir los ojos Y ver la verdad Aunque duela Encuentra lo que buscas Y manténlo contigo Además Hay una linterna En esta habitación Que te será útil Para explorar el ático Sigue siendo fuerte Mark Cada paso Te acerca más A la verdad Y la paz Nos hablamos En el próximo disco Toda esta información Ya la sabíamos Creo que tenía que haber Escuchado el disco Antes de que se fuera La luz Bien Siguiente disco El Número 4 A ver si aquí me dice Algo importante Algo que no sepa Hola Mark Soy el Dr. Will ¿Cómo vas? Sé que todo esto Puede parecer confuso Y que tus pensamientos Pueden ser un caos Es normal Considerando lo que ha sucedido Si te sientes extraño O tienes visiones Llámame de inmediato No tienes que enfrentarlo Todo solo Quiero hablarte Sobre la mujer ciervo Sé que has tenido Visiones de ella Quiero que sepas Que esta figura Representa a Jane Fue un ciervo El que causó El accidente Al cruzar la carretera Repentinamente Tu mente Está tratando De procesar Este trauma Y la mujer ciervo Es una manifestación De Jane Y de ese momento Fatal En la cocina Encontrarás Una tabla Ouija Esta puede ser Una herramienta Para contactar Con el otro mundo Alguien podría estar Tratando de comunicarse Contigo Y no debes Ignorar estas llamadas La tabla Ouija Puede ayudarte A establecer contacto La palabra Que debes ingresar Para contactar a Jane Es Veritas Recuerda esta palabra Será la clave Para comunicarte Con ella Sigue siendo fuerte Mark Cada paso que das Te acerca más A la verdad Y a la paz Nos hablamos En el próximo disco Bien Ya sabemos Lo que hay que escribir En la tabla De Ouija Veritas O Sin veritas Pero hace falta El puntero Antes Entonces Lo siguiente sería Ver Que abre Esta llave Que habitación Abre esta llave Queda desde el otro lado Aparece constantemente Por todas partes Aquí Esta sí La carta que tengo Va ahí Que me faltan Otras cinco cartas más Ahora leeré eso Los ojos Ojo 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 humano Y ojo de madera Y la La vela verde Me falta una vela ¿No? No, me faltan dos Y aquí hay otro 1541 Esto es un esqueleto ¿Qué más? Otra moneda Aquí puedo colocar La vela Que me falta Ojo Este va a ser El código Para abrir El maletín Que vimos No sé dónde 8453 Creo Maletín Ahora tendré que ir A buscarlo No me acuerdo Dónde estaba Rosario Llámame No sé si apuntar el número O automáticamente El llama 903 8 8 Algunas velas Voy a leer esto Lo voy a leer ahora Porque esta es la solución A este puzzle Cuando tenga todas las cartas Lo leeré Porque es que si lo leo ahora Se me va a olvidar lo que dice Debe que dan 5 cartas más Así que lo voy a dejar aquí Esta habitación ya estaría ¿Qué faltaría entonces? Faltaría ir al maletín A ver si Si ese código es del maletín El mecanismo bloquea La apertura de puerta Creo que está conectado Con los ojos Del escudo No me diga Los dos Se abre Ah Un fallo del juego Uf Si que es un fallo No se cierra bien No se cierra bien Bueno Un fallo que hay que arreglar Si me llevo el de madera Se cierra ¿no? Da igual cual me lleve Se cierra Quizá haya que sustituir Los ojos con otra cosa Para podérmelo llevar Que si no No puede salir de aquí Entonces lo que me queda Es escuchar Ah no Este disco Lo voy a soltar allí Lo único que me queda Es lo de El número de teléfono Y el maletín Lo del maletín No me acuerdo Dónde estaba De hecho Bueno Dónde estaba este disco este también pero el esqueleto este es no 5 4 si no y uno y 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 se ha ido a dar una vuelta este maletín este es a ver número 8 4 4 5 es es pues hay que hacer algo más 858 453 ahora 1 y me da que me da esto la figurita que me queda anda yo no puedo salir de aquí y ahora y 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 Ya está, ha vuelto Pero el cadáver sigue sin estar ahí Entonces lo siguiente que sería Ah, la figura Venga Una carta del tarot Y una llave Ah, la llave de la habitación del niño Esta es la segunda llave Recordemos que dentro de la habitación del niño Había otra puerta que estaba cerrada En la habitación del niño Ya no me acuerdo dónde estaba Estaba al final del pasillo de abajo Abajo, ¿verdad? No, ya que estoy aquí No vaya a ser que tenga que volver Voy a dejar el... Carta del accidente No la he visto No es aquí, es abajo Pero bueno, me he quitado de encima La carta del tarot Aquí no habrá nadie ahora, ¿verdad? No la he visto No, a ver No, no he visto No, no lo ha pasado No hay No hay y esto marcar número es el número que nos ha dado el ah pues si que tenía que marcarlo yo menos mal que lo apunté nueve cero tres no ocho tres ocho hola has llegado al buzón de voz del doctor Will You Stand si escuchas voces no están solo en tu cabeza la línea entre la realidad y la ilusión es delgada no te pierdas deja un mensaje pero recuerda podrías no ser el único en responder la caja junto al teléfono ahora está abierta Mark nos hablamos pronto ah pues era un puzzle que había que abrir otra carta del tarot vamos a hacerlo de la habitación del niño y luego volvemos esta es carta de llaves de la habitación del mundo así nah no 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 Bueno, yo estoy empezando a tener un montón de monedas. A ver, ¿la llave es de aquí? Sí. Otra puerta más. Aquí es donde van las cinco velas de colores. Llave del ático. Ah, la llave del otro lado. Y esto es un baño. Y ya sé, ¿esto es donde estaba la hora? Aquí estaba escrita la hora. Es como si hubiera pasado del otro lado. A ver, a ver, otra vez. No sé lo que ha pasado. Cuidado, que hay otro libro. 1743. Falta un libro más. Parco. Tengo cuatro de las cinco velas. Ahora tengo que ir a buscar el cuadro donde están las monjas. Porque no he copiado el orden de los colores. A ver. Morado, azul, rojo, verde y amarillo. Justamente el morado es el que no tengo. No me falta una vela. No tenía cuatro. Creía que tenía cuatro. A ver, azul. Esta es la roja. Y esta es la verde. Y me faltan dos. Creía que tenía cuatro, pero no. En la noche oscura, un juego mortal. Seis palancas ocultas, una llama infernal. Primero el sol, un resplandor ardiente. El horror despierta el miedo presente. Luego la estrella que cruza el cielo. Una luz siniestra desgarra el anhelo. Árbol antiguo, raíces que estrangulan, vida y muerte, ramas que mutilan. Otra vez la estrella, fría y cruel brilla. Un sendero sangriento, sombras que chillan. El mar aullante, guarida de bestias, ola de terror, un vacío de celestias. Finalmente el sol, vuelve ardiente, un ciclo maldito, la pesadilla latente. Mantén un ojo en el progreso sobre el espejo. El miedo reflejado, una sonrisa vieja de reflejo. Bien, primero la noche oscura. No, primero el sol. Luego la estrella. Apuntar. Sol. Estrella. Mar. Y otra vez sol. No se si son cuatro. No, son seis palancas. Entonces era estrella, a ver, sol. Tengo que mirar primero Y dice Esto es luna No veo nada que ponga sol A ver, hay una que pone mar Que será Esta Esta es la que pone mar El texto está aquí, sí Árbol Sol Estrella Árbol Estrella Estrella Sol Estrella Árbol Estrella Mar Sol No sé yo si Pero claro, el sol no lo veo en ningún sitio Esto es una luna Pues el sol Y no he visto luna en ningún sitio Aquí está el sol A ver, sería sol Estrellas Árbol Otra vez estrellas Mar Sol Oh, me he equivocado No, me he equivocado, está claro Me he equivocado O al leer O al tirar de las palancas Primero sol Luego estrella Luego estrella Luego estrella Luego árbol Otra vez estrella Otra vez estrella Mar Y sol Mantén un ojo en el progreso Sobre el espejo Mantén un ojo en el progreso sobre el espejo Árbol Árbol También está en mayúscula Otra vez estrella Mar Y sol Pues no sé en qué me he equivocado Arriba, vale, ya lo veo Ahora sí Pero cuántas son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí, los tengo todos Estaba Estaba Como ya tiré antes de las palancas Estaba liado Por eso no funcionó Sol Estrellas El árbol Otra vez estrellas El mar Y el sol Ahora sí tendría que funcionar Esto tiene que estar abierto ahora Ojo humano Tengo un ojo Lo del ojo Claro, es que voy a necesitar Un ojo de madera Para intercambiarlo Por el ojo humano Que hay en la otra habitación Y los dos ojos humanos Van aquí Una réplica de juguete De un ojo humano Es muy realista Y pegajoso Pues no sé yo Si es una réplica o no Eh, ¿qué me queda? La llave del ático Venga Otra moneda Otra moneda Hay otra llave Otra moneda Y la llave es de aquí Aquí está Otra vela Y el último El último año A ver 1814 La casa La casa La que queda Pues eso ya estaría hecho Otro rosario Te vas a ir Otra moneda Le voy a llevar Le voy a llevar el rosario Este Voy a rezar aquí Esta es una de las puertas Que se abrían por el otro lado Este tiene que ser el creador del juego Seguro No te extrañe Eh, sí Aquí 1814 1814 Esto es confirmar No sé si ha hecho algo No Ah, el barco No lo he puesto Claro Es que tenía dos a la vez 1743 No lo tenía puesto Ahora sí Se abre este maletín Y me da Otra carta del tarot No lo tenía Lo del tarot ¿Dónde estaba? ¿Arriba? No acuerdo Pero yo la oigo Nunca duermo No te vayas No me dejes solo Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí El niño está hablando Pero yo la oigo Nunca duermo No te vayas No me dejes solo Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí Más rollo Niña Pero yo la oigo Nunca duermo Ya te No te vayas No me dejes solo Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí Mamá no me oye Pero yo la oigo Nunca duermo La vela púrpura Era la primera La morada Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí Mamá no me oye Pero yo la oigo Nunca duermo No te vayas No me dejes solo Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí Ya que me sobran monedas Tengo un ojo Pero necesito dos El tarot Creo que me falta Una carta No tengo nada Que terminar ahora Ahora es que me falta Me faltan dos más Si me quito Esto Y le coloco El ojo También algo No No Simplemente Sustituir uno por otro Pues voy a necesitar Otro de madera Seguramente No sé qué hacer ahora Voy a volver otra vez Siempre Si te quedas atascado Lo lógico Es volver al último sitio Que abriste Sería por aquí Por si me he olvidado Algún objeto No Espero que no sea Que me ha desaparecido Una de las velas Yo creo Creo Que tenía Todas las velas Pesado No te vayas No me dejes solo Yo Sigo aquí Mamá no me oye Pero yo la oigo Nunca duermo No te vayas No me dejes solo Nunca más Nunca duermo Las luces se apagan Pero yo Sigo aquí Mamá no me oye Pero yo la oigo Nunca duermo No me dejes solucion 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 Bueno, espérate Yo he supuesto que faltan dos No, sí, sí Faltan dos porque pone todavía colocar Y luego habrá que ordenarla Voy a ver otra vez Que era el niño pesado ese Nunca más Nunca duermo ¿Dónde estaba? Abajo Abajo Ya, sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que encender las velas después Esta es la puerta que dice se desbloquea desde el otro lado Pero claro, yo ya he estado aquí Nunca duermo, las luces se apagan, pero yo sigo aquí Mamá no me oye, pero yo la oigo Nunca duermo Hay dos baños iguales No me dejes solo, nunca más Nunca duermo Las luces se apagan, pero yo sigo aquí Mamá no me oye, pero yo la oigo Nunca duermo No te vayas, no me dejes solo Nunca duermo Claro, los ojos estaban en las dos habitaciones Como son reflejos Estaban en las dos, vale, pues ya está Tengo los dos ojos Nos vamos Ya me he liado, ya no sé ni dónde estoy Vamos a la habitación del tarot, ¿verdad? Vamos a la habitación del tarot cambiamos a ver cómo es que tengo tantos ojos o no el sentido y porque tengo tantos ojos no sé si esto es un fallo del juego en teoría no debería tener tantos debería tener un ojo de madera esto es raro muy raro entonces si yo vuelvo a bajar a la habitación del niño pero yo la oigo nunca duermo no te vayas no me dejes solo nunca más nunca duermo no tengo ojos para insertar pero yo sigo aquí mamá no me oye pero yo la oigo creo que estos ojos van en los clavos no te vayas no me dejes solo nunca más y los que van aquí puede ser los de madera que se apagan pero yo sigo aquí mamá no me oye sabes nunca duermo no te vayas no me dejes solo nunca más nunca duermo las luces se apagan pero yo entonces cómo saco los ojos de cómo saco los ojos de la habitación porque en teoría los voy a necesitar todos no no es un fallo es que estos ojos sí que van entonces en él van aquí los clavos 5 ya va van ahí entonces si van ahí hay que haber una manera de sacar a lo mejor con un ojo de de madera y este si me lo llevo hasta el niño no sé si va a funcionar nunca duermo no te vayas no me dejes solo nunca más nunca duermo las luces se apagan pero yo sigo aquí mamá no me oye los de madera van aquí nunca duermo no te vayas no me dejes solo y estos van en los clavos nunca duermo entonces tiene que haber una manera pero yo sigo aquí de sacar mamá no me oye pero yo la oigo nunca duermo de sacar de esa habitación los dos ojos no me dejes solo nunca más a lo mejor hay que resolver lo del tarot pero como a ver tengo algo que yo no haya hecho o no si tengo tengo lo de la ouija pero claro sin el puntero es va a oijo es va a oasis todo no te vayas y es va a o osoby 12 rivera j Eso ahí. Eso ahí. Esto a ver si pongo dos ojos reales se abrirá esto parece conectado a ese escudo con los ojos. Vale, ya está, no más monedas. Vale, ya está. No, no cambia nada. 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 por ningún sitio hasta que no se vaya no puedo pasar pisao pisao ah 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 ¡Suscríbete! Voy a esperar a ver si se va. ¡Suscríbete! 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 Esta sí. ¡Azul! ¡Suscríbete! Nota para el artista. En el mundo de los colores, nada es lo que parece. Las tres palancas ocultas arriba son la clave para crear el arte perfecto. Recuerda, la magia de los colores primarios puede dar vida a infinitos matices. Observa cuidadosamente el lienzo y deja que su susurro te guíe. Cuando el color adecuado ilumine la habitación, solo entonces podrás imprimir tu obra. Bien. Aquí pone azul. Y arriba hay tres palancas. Era verde, roja y amarilla me parece que era. Entonces me da a mí que hay que combinar dos palancas para crear el azul, que era el... ¿El azul se puede hacer con esos dos colores? Creo que no. Si este bicho no me mata... Ya. A ver, déjame... Voy a darle una palanca... ¡Ay! No puede ser. Venga para acá. Vea que es molesta. ¡Ah! ¡Eso es nuevo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 Si me escondo cuando me está viendo, él sale. Automáticamente. Vete. No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir. No me está haciendo nada. ¡Ah! Me está asustando. Yo pensaba que si me agarraba, ya está. Se acabó. Pero lo que hace es asustarme. Bueno, ya estoy escuchando voces raras. Eso es por el miedo, seguro. Ah, bueno. Tampoco es tan grave. Tengo un rosario y ahora puedo rezar un par de veces. Un peludo. Ah. Ah. Ya veo. Azul. Y a ver, las palancas. Azul. Falta la corriente ¿Ah, la corriente? ¿Se ha ido la corriente otra vez? Es la misma combinación Y desaparece Siempre que hay luz desaparece Entonces yo puedo bajar el azul Ya está Voy a grabar Tengo monedas de sobra Esta no es Azul ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Imprimir color Ahora naranja Me va a ir pidiendo colores Ahora sí Hay que mezclar Rojo y amarillo Arranétique Este es el Verde. 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 Y esto es lo que hay que sustituir. Aquí hay que sustituir los ojos por diamante. Sí. Y esto se abre. Y tengo otro ojo. Ya tengo tres más. Faltaría uno. ¿Y eso? Aquí ha venido eso. Y tengo la carta... Espera. Voy a mirar primero cómo es. Funeral, ¿no? Sí. Falta una carta. A ver, ha sonado algo por aquí. O arriba. Arriba no hay nada. No hay nada. ¡Gracias! Pues, aparte de poner los tres ojos, algo tiene que haber cambiado en la casa. Ya no hay más que hacer. Pero algo tiene que haber cambiado. Miró por aquí. Eso tiene que servir para algo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, aquí me faltó algo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 por aquí. Falta el ojo, pero claro, no lo tengo. También está bloqueada. Falta el ojo, pero claro, no lo tengo. Hace algo, algo nuevo, es que es por esa zona. Falta el ojo, pero claro, no lo tengo. Falta el ojo, pero claro, no lo tengo. Falta el ojo, pero bueno, no lo tengo. Que descubrí, y es lo de las velas. El último puzzle que está resuelto es el de las velas. Por si me haya dejado algo. ¿Saltará un ojo que estará...? ¡Ah! Imagino que si le quito esto... Ah, ya no se puede. Está resuelto y ya está. A ver, estamos en el segundo piso. Arriba lo único que está es el ático. He subido y no hay nada. ¿Piró? ¿Piró ahí? ¡Ah! 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 Ah, sigo pudiendo tirar de las palancas. Ah, sigo pudiendo tirar de las palancas. Ah, esto no lo había visto. Y ahí está el ojo que falta. Eso es lo que había que hacer. Este es el ojo de madera que falta, que va... Es aquí. Es abajo. Es abajo. Siempre hay que ir al último puzzle que resolviste, para seguir la cadena. No siempre funciona, pero muy a menudo sí que funciona. Y aquí me dará un ojo, ¿verdad? Eso es, que es el último ojo que falta en los clavos. Y me da a mí que ahí... Vamos, Mark, no tengas miedo. Nos divertiremos mucho aquí una vez que te unas a mí. ¿Por qué no puedo escuchar tu latido? Me falta el ritmo. Cuando las luces se apagan, los sueños se hacen realidad, pero yo no sueño. Siempre estamos juntos, pero nunca te veo realmente. En el silencio, puedo escuchar los secretos que ni siquiera sabes que tienes. Mi estómago siempre está vacío. Déjame sentir tu dolor. Estarás siempre conmigo, ¿verdad? Nunca te irás. Vamos, Mark, no tengas miedo. Nos divertiremos mucho aquí. Falta por abrir esta puerta. A mí me da que, cuando ponga el ojo, me dará una llave de esa puerta. Creo que es la única que falta por abrir con llave. Ah, el cursor para la ouija. Es verdad, se me había olvidado. Había que escribir... Había que escribir... Veritas. Veritas. No. No sale en ningún sitio escrito. A ver, vamos a poner reset. 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 Y se abre esto... A u... La carta que faltaba. Y la carta está arriba Bien ¿Y ahora qué? Hay que emparejar No, error, vale Hay que emparejar Entonces me imagino que será Embarazo Con ecografía Negre con triste ¿Por qué no puedo seleccionar esta? No me deja No me deja seleccionar la que yo quiera ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no es lo que yo creía Voy a leer el texto El grimorio de los antiguos tarots En el mundo del esoterismo Las cartas del tarot se consideran llaves para comprender el pasado, el presente y el futuro Cada carta tiene un significado profundo y una energía única Que cuando se empareja Que cuando se empareja correctamente puede abrir portales a reinos ocultos y revelar verdades ocultas Para realizar el rito de los emparejamientos del tarot se deben seguir estos pasos fundamentales La disposición de las cartas Las cartas deben disponerse en dos filas paralelas La fila superior representa un mundo visible Mientras que la fila inferior representa el mundo oculto, el invisible Ahí está Eso era lo que yo no estaba teniendo en cuenta Es emparejar una carta de la fila de arriba con una de la fila de abajo El emparejamiento de las cartas del tarot Cada carta de la fila superior debe emparejarse con una carta de la fila inferior El emparejamiento debe hacerse siguiendo un sentido lógico y simbólico Ah, es que hay más ¿Cómo se ve el resto? No, no hay... No hay más texto aquí No hay siguiente página, pero sin embargo Aquí sí que hay más Por ejemplo Una carta que muestra un árbol frondoso debe encontrar su complemento en una carta que represente raíces profundas y fuertes Una carta que muestra a un guerrero podría emparejarse con una carta que represente un escudo o una armadura El significado de los símbolos Es esencial comprender el significado simbólico de cada carta para realizar correctamente los emparejamientos Las cartas de los arcanos mayores y menores deben interpretarse con cuidado Los arcanos mayores representan arquetipos universales y grandes misterios de la vida Los arcanos mayores reflejan aspectos cotidianos y desafíos prácticos El poder de la armonía Cuando todas las cartas se emparejan correctamente se crea una armonía entre lo visible y lo invisible Entre lo conocido y lo desconocido Esta armonía es la clave para abrir puertas a otras dimensiones y comunicarse con las entidades que residen allí Este antiguo rito del tarot requiere paciencia e intuición Solo aquellos que puedan ver más allá del velo de las apariencias Pueden esperar desvelar los secretos ocultos entre las cartas y obtener la conexión deseada Puedes girar A ver, casa con llave Embarazo con ecografía Felicidad Con boda Ambulancia Con accidente Una tumba Con el velatorio Tristeza Y esto no sé quién es Pues sí, a la primera Y se abre Esto que me da la llave de la habitación que me falta Por cierto, yo debería grabar, ¿no? Por aquí no No, por aquí no No, no No, no, no No, no, no Esta es la habitación que veía desde ahí. Hola Mark, soy el Dr. Will. El viaje que has emprendido te ha llevado a esta habitación. Cada paso que has dado, cada puerta que has abierto, cada enigma que has resuelto, te ha acercado a la verdad que has buscado incansablemente durante estas horas. Pero ahora es el momento de enfrentar la verdad. Él está muerto. ¿Recuerdas aquellos días Mark? Esos momentos de pura felicidad, en los que todo parecía estar en su lugar. Pero la vida es frágil, y a veces basta un solo instante para romperla. Esa noche, el ciervo que intentaste evitar cambió todo. Un momento de miedo. Una reacción instintiva, y tu vida se rompió contra el destino. Tú, Mark, no sobreviviste al accidente. Jane sobrevivió, Mark, pero tú no. El mundo para ella se convirtió en un lugar de dolor insoportable. No podía aceptar tu muerte. Así que hizo algo que nadie debería hacer jamás. Jane, en su dolor, intentó traerte de vuelta. Exploró el ocultismo. Todo lo que pudo para sentirte una vez más. Pero no sabía que al invocarte, condenaría tanto a ti, como a ella misma. La mujer ciervo que viste no es más que una manifestación de tu culpa. El ciervo que intentaste evitar esa noche, se ha convertido en el símbolo de tu muerte. Pero también se ha convertido en una sombra que te ha seguido, atormentado, y atado a esta casa. Mira, Mark. Mira con tus ojos lo que has evitado todo este tiempo. Ya no estás vivo. Eres una sombra. Una presencia invocada por el dolor de Jane. Pero ahora es el momento de decir adiós. De dejarlo ir. Jane está atrapada en su dolor. Así como tú estás atrapado en esta casa. Pero para liberar a ambos, debes aceptar tu muerte. Y permitir que Jane encuentre la paz que merece. No queda nada para ti aquí, Mark. Es hora de dejarlo ir. La puerta está frente a ti, Mark. Pasar por ella significa encontrar la paz. Pero para hacerlo, debes dejarlo ir. Liberar el dolor, la culpa, y sobre todo, a Jane. Es hora de decir adiós. Tu último adiós, Mark. Es tiempo de dejar ir las sombras. Mark finalmente descubrió la verdad. No estaba aquí para decir adiós a Jane. Sino porque Jane, en su desesperado dolor, lo había llamado desde la oscuridad. El amor, cuando se entrelaza con el dolor, puede unir las almas de manera indisoluble. Atrapándolas en un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento. Pero al final, incluso las sombras más oscuras deben desvanecerse ante la luz de la verdad. Y Mark encontró la fuerza para una última despedida difícil. En Scary Shadow Spot, la línea entre los vivos y los muertos es delgada, casi imperceptible, y a menudo no nos damos cuenta de que la hemos cruzado hasta que es demasiado tarde. Pero la luz, la luz de la comprensión y la aceptación, tiene el poder de disipar incluso las sombras más profundas. Buenas noches, espectadores. Y recuerden, no todas las sombras son lo que parecen, pero cuando se encienden las luces, las sombras desaparecen. Los espero en el próximo episodio de Scary Shadow Spot, donde la luz de la verdad podría una vez más revelar lo que se esconde en la oscuridad. Bueno, este juego lo ha hecho una sola persona, mira. Bueno, menos la música. Pues los juegos de este hombre están muy bien. Me ha gustado. Más que la anterior. Más que la anterior.